¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje. ¿What? Sí, sí estoy maquillada, aunque no lo crean. Es un no makeup makeup look, o sea que es un maquillaje que va a hacer que parezcas que no estás maquillada, pero que te veas como más bonita, un poquito más bonita de lo que estás naturalmente. Es nada más como para hacer énfasis en ciertas cosas, tapar un poquito las ojeras, tapar un poquito las imperfecciones, pero sin ponernos ningún producto pesado y poder engañar a cualquier persona a que no traes nada de maquillaje y que estás así de naturalmente perfecta. Este look es ideal, por ejemplo, en idas a la alberca o idas a la playa, que a lo mejor no quieres que se te haga algún producto, o idas al gimnasio, o que quieras hacer un pequeño engaño de verte naturalmente flawless. Tiene una técnica y se usan algunos productos claves que les voy a enseñar. Entonces, sí, si quieren ver cómo hago este no makeup makeup look y ver qué productos son los que amo para este tipo de looks, entonces sigan viendo el video. Bueno, como ya les dije, este look de maquillaje se trata nada más de perfeccionar lo que ya tienes en tu piel, o sea, no vamos a tratar de cubrir nada, nada más como de corregir algunas cositas de espinillas o de cositas así, pero dejando que tu piel sea como que la que brille y que se vea tu piel natural. Entonces, súper importante empezar con hidratación. Yo voy a hidratar mi cara con mi Ginseng Energy Boosting Gel Moisturizer, porque si tienes la cara seca y si se te ven como parches resecos de pedacitos de resequedad o así, no se te va a ver tan bonita la piel, se ve mucho más bonita una piel que está hidratada y como radiante. Entonces, pónganse bien una capa de crema hidratante y pónganse protector solar, muy importante, si van a estar en la calle durante el día. Ya que se me absorbió mi crema hidratante, voy a pasar a ponerme un primer de Becca que se llama First Light Priming Filter, que este producto es clave para este look, en mi opinión, porque es lo que va a hacer que se te ve una piel súper brillante y súper radiante, pero sin ningún glitter ni nada así. O sea, ¿sabes de cuenta? Un look como de glow from within, que parezca que tu piel está saludable. No sé cómo explicarlo, ahorita lo ven. Y es una diferencia súper sutil, pero que hace mucha diferencia. El producto es morado, entonces si tienes piel muy amarilla, el morado hace que se contrarreste lo amarillo y que se te neutralice la piel, entonces también es muy bueno para eso. Y esto a su cuenta que hace que parezca que mi piel se tomó un vaso de agua. No es un producto que se note, pero es un producto que sí te hace ver con la piel como más saludable. El siguiente producto que voy a usar también es de Becca y es este que se llama Under Eye Brightening Corrector. Es como un corrector que te contrarresta como las ojeras y estos dos productos, haz de cuenta que son como la clave del éxito. Y de hecho puedes comprar estos dos productos juntos en un set en Sephora, un set que se llama Jet Set Glow, que viene este, otro primer de otro color y esta cosita. Y este no es corrector como tal, o sea, no tiene pigmento que te vaya a cubrir las ojeras como color piel. Es como esta formulita rosita. Agarras literal un poquitito con el dedo y te lo pones abajo de los ojos y esto lo que vas a hacer es como presionarlo y difuminarlo así abajo del ojo. Y no cubre como tal la ojera, pero la hace ver como más brillosa, o sea, contrarresta un poquito la oscuridad de estar y entonces te hace ver como un poquito más despierta. Ya nada más la puedes enfocar si quieres más donde tengas más moradito. Por ejemplo, yo tengo aquí más moradito aquí en medio, entonces me pongo un poquito más aquí en medio y que esté súper bien difuminado para que no se vea dónde empieza y dónde termina el producto. Como no voy a traer nada abajo de base, sí es importante difuminar para que parezca que todo es parte de mi piel. Ya que tengo mis ojeras un poquito más brillosas, voy a pasar a corregir y perfeccionar partecitas de mi piel que necesitan una ayudadita y de hecho este es un muy buen momento para hacer este video porque ahorita traigo como varias imperfecciones, traigo una espinilla aquí, traigo así como rojito, entonces para que vean lo que hago. Uso esta brochita que esta brocha, he hablado varias veces de ella, es de Morphe y es la brocha B21 que se supone que es para delinear ojos, pero no me gusta para delinear ojos, me gusta para hacerme como pinpoint concealing. Nunca he sabido exactamente la traducción en español de pinpoint concealing, pero así como puntitos, nada más donde necesito. Y para hacer esto voy a agarrar un producto, puede ser ya sea una base o un corrector concealer, nada más agarren lo que sea lo más parecido a su piel posible, o sea, literal. Si tienen algo igual a su piel, agarren esto. Este es mi Number 7 Instant Radiance Foundation en color Warm Ivory y este es un color que ahorita me queda perfecto. Me voy a poner poquitito en mi mano y voy a ir agarrando de poquito en poquito con mi brochita, nada más así, y voy a poner a su cuenta que en las áreas donde necesito. Y ya que me acabé como el producto de mi brochita, voy a nada más difuminarlo. Y esta va a ser como la parte más tardada o más minuciosa del maquillaje, porque es como la parte que hace la diferencia y que te hace parecer que tienes la piel perfecta. Pero como queremos que sea súper, súper invisible y muy disimulado, entonces hay que hacerlo bien y hay que dedicarle tiempito a difuminar. Entonces yo nada más voy agarrando así con mi brochita y voy dando como golpecitos. Y además al final le puedes pasar nada más así un poquito. Y voy a hacer esto en todas las áreas que necesite. Igual con este maquillaje, como es natural y se tiene que ver como si no trajera absolutamente nada en la piel, no me voy a cubrir todo con muchísima cobertura. O sea, voy a dejar que más o menos se dan mis imperfecciones y mis pecas y todo eso. Nada más es como darle una ayudadita a las partes que se ven a lo mejor un poquito más rojas o que te molestan o te dan un poquito más de inseguridad. Por ejemplo, este gran note que tengo aquí, obviamente me lo voy a cubrir. Y es como una mezcla de difuminar con la brochita y difuminar con los dedos según la zona. Por ejemplo, en partecitas más grandes, pues le puedes meter más el dedo. Ya para terminar la piel, me voy a poner un poquito de color en las mejillas. Y para quienes ven mis videos, ya saben qué producto viene. Es mi blush favorito del diario, que es mi chapstick de Burt's Bees. Este es el Burt's Bees Tinted Lip Balm en color hibiscus. Sí, no, no es blush, es un chapstick. Pero me encanta este color en específico porque este es como el color en el que yo naturalmente me sonrojo. Entonces busquen un chapstick que tenga como ese colorcito en el que ustedes naturalmente se sonrojan y escojan ese y uno que tenga una fórmula como cremosita. Y esto lo que hace, como tiene una fórmula cremosa y como no es polvo, el polvo hay veces que parece que está como arriba de tu piel. O sea, se ve que estás maquillada, pero este literalmente se derrite en tu piel. Haz cuenta que parece mantequilla y se derrite y no se ve nada como si trajeras maquillaje. Y esto lo que va a hacer es como darle un poquito de vida a mi complexión y que parezca como si me hubiera ido a lo mejor a la alberca o algo así a broncear. Un ratito que me pagó el solecito en las mejillas. Eso fue todo lo que le hice a mi cara. Como pueden ver, ya sea así como más decente y más tipo arregladita y más así como I woke up like this que hace rato, pero se sigue viendo súper natural y sigue pareciendo que no tengo nada. Voy a pasar con mis cejas. Y con las cejas es otra parte que igual voy a hacer algo mínimo. Nada más voy a rellenar los espacios que necesito, pero no las voy a pintar ni les voy a dibujar nada porque no quiero que se vean rellenadas, nada más quiero que se vean súper naturales. Este paso es opcional. Hay gente que no se pinta las cejas del diario. A mi la verdad es que si tengo como pedacitos que me gusta llenar, entonces con este lápiz, este es de Ictos Medics y se llama Brow Power y nada más voy a hacer como líneas pequeñitas y súper quedito en donde necesito como llenar espacios y ya. Entonces que es, un poquito como aquí en la base de mi ceja, en la parte de abajo. Llenamos aquí poquitito. Y acá en la colita un poquito. Y ya nada más donde sientan que tienen como huecos. Eso es todo, literal. Y de este lado igual, aquí tengo como más clarito, entonces me voy a poner aquí en la base un poquito. y listo. Y andamos al final, voy a tomar la brochita que está del otro lado, cualquier cepillito y les voy a dar una buena cepillada por si quedó algún trazo para que se difumine por completo y que no se vea como que tengo las rayas de que me dibujé. Cepillarte las cejas, aunque sea solo cepillarte las cejas sin que te las pintes, cambia muchísimo a tu cara y se ve como muchísimo más, tipo put together toda tu cara si tienes las cejas peinaditas, entonces siempre cepíllenselas para arriba. Para darle un poquito de definición a mis ojos y como que las pestañas y así, a mí mi producto favorito de la vida es el Rimmel, entonces sí me cuesta salir de mi casa a veces sin Rimmel, entonces no me lo pongo como tal, lo único que hago es ponérmelo como en la base de las pestañas nada más para que se vea como que más llenita mi línea de las pestañas, que parezca que tengo más volumen y voy a usar mi Healthy Volume, este es de Neutrogena, es mi Rimmel favorito del diario y es en un color que se llama Black Brown, que es un color café, entonces como es café, sabe muchísimo más natural. Y este voy a agarrar tantito, le voy a quitar el exceso, para que tenga muy poquito pigmento y literal lo único que voy a hacer es ponérmelo lo más pegado al ojo que pueda, o sea en la base de las pestañas y no me lo voy a hacer así como shaky shaky, pero sin cepillar para arriba. No sé si vean la diferencia, es muy poquita diferencia porque mis pestañas siguen sin tener producto en las puntitas, pero se ve como más negrito mi línea de las pestañas, parece que tengo más pestañas. Y ya literal, eso es lo único que voy a hacer a mis ojos. Y para terminar voy a hacer mi boca, y en mi boca tampoco quiero que se me vea pintada ni nada, nada más le voy a dar un poquito de definición. Entonces voy a tomar un lápiz del color de mi boca exacto, o sea lo más cercano que pueda a mi color de boca natural. Y este es un lápiz de City Color, se llama City Chic Lip Liner en color cashmere. Y lo único que voy a hacer es delinearlo como por afuerita, para darle como definición a mi boca. La verdad es que mi boca no tiene mucho pigmento y eso es algo que me molesta, o sea, no me encanta el color de mi boca porque siento que se ve súper descolorida. Entonces nada más voy a darle así como un poquito de definición a los bordes para que se vea como más tipo, no sé, llamativa. Ya nada más para llevar el color un poquito también al centro de la boca, así con mi dedo lo voy a difuminar y listo. Y ya nada más para que se vea un poquito menos mate mi boca, voy a agarrar mi mismo lip balm de Burt's Bees, voy a agarrar así un poquito con mi dedo y voy a poner nada más en el centro de la boca para que se vea como un poquito más glossy el asunto, pero sin que se vea como gloss. Y ya eso fueron todos los pasos. ¡Y listo! ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado, como vieron está súper fácil, es un make-up de, no les quita más de 5, 6, a lo mejor 7 minutitos, pero el resultado está súper padre porque nada más es así como darte una ayudadita a tu belleza natural. Pero bueno, espero que les hayan gustado, déjenme un comentario, un like. Si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. ¡Bye!